En el antiguo edificio de vanguardia en Barranca Bermeja es hoy un conjunto de apartamentos en donde habitan numerosas familias en plena zona comercial de la ciudad, sin embargo los vecinos del edificio están alarmados por la inseguridad que se vive en el sector y aprovechando la presencia de cámaras en la edificación lograron filmar el momento en que un sujeto se roba una bicicleta del parque aéreo del edificio. Los vecinos compartieron esta fotografía del presunto ladrón y dicha foto es para que la comunidad esté prevenida en caso de un posible robo, ante esto se espera el pronunciamiento por parte de las autoridades y hacen el llamado a la misma para que tomen control y vigilancia por la zona.